A los fiestas de la alegría 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 Wepa, wepa, hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido, dile como es Un panchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un panchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie A la gría En la buena y en la mala A la gría Mi corazón está full day A la gría No me voy a contagiar, coo A la gría Un panchero Hello, hello, hello Un panchero Hello, hello, hello Oh man, man Oh man Yeah, yeah Vente, vente La finmigo, dile como es Ya dimiño, pide conmigo Ya dimiño, pide conmigo No mancha No mancha No mancha No mancha No mancha ¡No, no, 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 no!